En un espacio expectable, a pesar de que la política minera del país no es lo adecuado en el momento, podría dar mayor aporte al desarrollo social económico si es que hace un replanteo de la política minera. Y ese es el objetivo de este seminario, donde queremos dar las bases. No podemos hacer las leyes, pero podemos dar las bases como propuesta para que se elabore una nueva política en el país. Y esto beneficia al desarrollo, no solamente del departamento de Potosí. Actualmente en exportaciones la minería significa más del 50%. Y si nosotros encaramos una política real que puede generar mayores yacimientos e inversiones en el país, yo creo que minería por mucho tiempo va a ser la economía del país. Y en eso creo que estamos en el momento. Y lo bueno, mire, indirectamente el gobierno ha reconocido que su modelo estatal de administración de los recursos naturales ha fracasado. Durante 20 años no hay un proyecto de la magnitud de San Cristóbal, San Vicente y el propio Manquiri. Ahora están poniendo muchos obstáculos a la inversión de la minera alciera. Entonces yo creo que el gobierno tiene que estar consciente y tiene que trabajar mucho para que se haga una nueva ley. Pero yo le digo que ya se ha perforado el modelo estatista. Con la firma de convenio que se ha hecho para la explotación de litio con Uranium White, Uranium White va a ser la administradora de toda la cadena productiva de la extracción de litio. Por lo tanto, entonces el gobierno reconoce que su modelo ha fracasado. Y esas cosas tienen que estar bien escritas para que vengan inversionistas al país. Y creo que cualquier candidato que vaya al año, si no tiene una buena propuesta de una política minera, el país no va a salir de este momento de crisis.